Haces que el juego sea menos divertido para el intermedio casual. Yo ahí tengo un debate interno mío, no solo hablando de la mecánica que afecta a los pros, sino de la transformación que llevan los juegos de pelea ahorita. Ahorita todavía no le han atinado a la conversión del juego de pelea para la nueva generación. A mi ver, apenas están en eso, ¿no? Y dirán ustedes, el control moderno, el control clásico, que tiene mucho existiendo, pero ahorita ya está fuerte el cambio, ¿no? Tanto lo ha hecho Street, lo está intentando el Project Air, y ese es otro tema, ¿no? Pero esa es una bronca interna que yo tengo ahorita, ¿cómo le van a hacer, no? Para llegarle a todos los públicos. ¿Con Cristiano Ronaldo? Ándale, con Cristiano Ronaldo. Los mejores de fútbol. Pero es que verlo por este lado, o sea, no está mal, si ya se han visto en Fortnite, a lo mejor le están tirando para irse para allá, ¿no? Un poquito más de gente, a lo mejor y piensan, ¿y si con skin los traemos? La raza ahorita es fan de skins. ¿Sí me entiendes? Hay razas que juegan juegos solo por los skins. Yo me sorprendí que una mona china moviera más que una empresa. ¿La que llegó a Street? O sea, no, de cualquier otro juego. Cualquier juego con mona china vende más que cualquier empresa longeva. Y te voy a poner las de Tencent, por decirte algo. Como Tencent, te odio. Sí, sí, sí. Pero pues es la neta. O sea, a lo mejor ahorita, muchos dicen, es que viene Cristiano Ronaldo. A lo mejor están viendo que es por ahí, ¿no? No sé. Ahí recordemos a Nike, ¿no? El juego que mueve un montón de dinero parece que no, pero Nike es increíble. Ahorita esta semana en Fortnite se libraron los skins Legends, que son de creadores de contenido. Ahorita me salen en mi feed gente hablando del tema del skin de Rubius y Grefg. Yo ni los conozco, no los consumo, pero ahí está, porque es de videojuegos, porque es masivo, porque a la gente le importa. Y de, ¿cómo dicen? Son skins, y los skins se mueven. Ahí está el dinero para muchas empresas. Y es verdad, porque, o sea, yo creo que los juegos de pelea todavía no alcanzan ese atinarle a qué falta para llegar. Porque ya ahorita Guiti lo está intentando con Cyberpunk, que tienen de invitado a la mona de Cyberpunk. Y, pero, o sea, SNK se arriesgó por Cristiano Ronaldo. Yo estoy sorprendido. No estoy asustado, estoy muy sorprendido, porque eso puede traer mucha gente. Solo por un skin, solo por un stay, solo por lo que tú quieras. Porque entre bromas y no, ya dijeron muchos, yo voy a hacer main CR. Ustedes saben que viene. Ahorita que mencionabas, y me gustaría antes de dar mi opinión, este, bueno, creo que lo de los Troll Loops ya, vamos a pasar de página. Ahí banda, este, saludos a, pues realmente, pues a, a quien movió este cotorreo, ¿no? Al Samuel. Y a toda la banda de República Dominicana y, 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 y pues ya está bien. O sea, creo que es, creo que es padre que retomemos opiniones de otros. Porque, pues, en lo que yo pienso, la opinión es un punto medio, ¿no? Entre la razón y, y, pues una teoría o algo que, que no, no es. Pero sin pelear, ¿no? Sin pelear y, y, pues algo que también ha tomado trabajo aprenderlo. Pero bueno, saludos a, aquí a nuestros hermanos. Abrazotes. Y, bueno, ya yendo a este, a este cotorreo. Yo, yo en lo personal creo que, que a veces se nos olvida saber que, que, o sea, porque yo tengo un sobrinito que es, ama a Cristiano Ronaldo. Tiene hasta un TikTok de Cristiano Ronaldo y, está bien morrito, güey. Le hace TikToks a Cristiano Ronaldo todo el tiempo, güey. Y la verdad, yo lo veo y hasta me dice, ah, dibújame a Cristiano Ronaldo. Y, y me pregunta. Oye, yo veo que, que es porque me ha visto jugar. Yo veo que eso, SNK es de lo que tú juegas, tío. Pero, ¿qué va a hacer Cristiano? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Y otro amigo que juega a fútbol. ¿Qué onda, güey? Cristiano Ronaldo, ¿qué va a hacer ahí? Eso es del KOF, ¿no? Es de juegos de pelea, Fatal Fury. Sí, güey. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Y desde ahí dices, ya ganó, güey. Entonces, la verdad, yo no, yo no quiero decir esto porque cada quien que sienta lo que quiere. Pero siento que el mundo ya está bien cambiado, güey. Siento que el mundo ya está bien cambiado y siento que, que la verdad, somos demasiado reactivos. Somos demasiado reactivos a, a las cosas sin ver el trasfondo. Y yo creo que incluso aunque veas el trasfondo, el trasfondo no estás obligado a que te guste. Pero al menos está interesante comprender que probablemente estas son nuevas estrategias que de entrada, aquí sí no hay, no hay escala de grises. Es blanco y negro y esto es, ¿qué funcionó? Cristiano Ronaldo con un tuit, más de 20 millones de vistas, quién sabe ahorita cuántas van, si alguien tiene el dato, funcionó, güey. Yo no puedo estar más contento que quien lo haya hecho ese SNK. Y quien entiende otras cosas es porque su mente le da a entender algo más, cuando todavía la verdad no sabemos ni para dónde va. Pero a nivel marketing. Yo siempre he dicho, si tú no lo entiendes, es que tú no eres el público al que va dirigido. Así de fácil. Están buscando público nuevo que entre a consumir lo que están haciendo las empresas. Y ya se los ha demostrado. ¿Cuál es de los juegos más vendidos de juegos de pelea? Vamos a dejar Smash a un lado, porque Smash es una cosa... Aparte, yo sí lo considero juego de pelea, pero mucha de la gente del tradicional no lo considera tal cual. Yo sí. Vamos a dejarlo a un lado. Pero Mortal Kombat con sus colaboraciones. Ajá. Imagínate, y ahora si van a hacer este tipo de colaboraciones acá, y funciona, y va a traer gente nueva, porque eso, eso les puede dar a ellos una idea con la preventa, porque viene Cristiano Ronaldo. Yo digo que se va a disparar la preventa muy, muy cabrón. Yo quiero comentar algo, güey. Este, mira, a ver, pero me gustaría, Aziz, tú que tienes también contacto con Sebas, ¿qué tan funcional es todo el contenido que agregan? ¿Qué tan exitoso son todas las colaboraciones que hacen para Street Fighter y el modo World Tour? Bien, hay un caso curioso. Yo pensaba que no mucha gente jugaba el World Tour, pero me di cuenta con Sebas, que él tiene, creo que, más horas en el World Tour que jugando en Ranked. Es increíble, siendo que Sebas es parte de la comunidad del FGC. Sí. Y creo que sí les interesa, sobre todo la parte del pase de batalla, sí mucha gente entra a los torneos del Battle Hub, en los cuales son de personaje, porque han hecho rebalanceos casi cada mes. Y la gente usando los skins de las colaboraciones, las mejoras de las colaboraciones, sí es muy interesante. Parece que no, pero es porque nosotros no somos el target, pero la gente casual que quiere crear un mono y perfeccionar su mono y crear combinaciones de combos con su mono, sí las atiende. Y sí es un gran número. A lo mejor no es tan grande como la comunidad que juega, pero sí impacta en las decisiones que toma acá, como te comento. Ya les han hecho rebalance a las cosas del World Tour, algo que nosotros probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque nomás nos preocupamos de Ryu, de Ken, de Chun-Li. De Chun-Li, yo ni sabía. Y ahora también, amalgamando la llegada de Terry, Terry también va a crecer el mundo del World Tour. Y vamos a ver ahí Andis, vamos a ver ahí Bloemaris. Y chingos de cosas, güey, ¿qué aporta? Por ejemplo, ahí rápido, hace, hoy Alex de la Reta me dijo, en dos días me acabé el parche, el pase de batalla de Terry para sacar todas las cosas, el traje de Andy, el de Joe, la gorra de Terry, todo, la pose. Dice, dos días me la aventé porque lo quiero, lo quiero, o sea, es importante esas cosas de colaboraciones, porque le dan mucho, mucho, mucho auge y visibilidad al juego. Y lo vimos en su momento con Street Fighter cuando hizo la colaboración con Team Pop, Pop Team Epic, creo que se llama, es un anime. La gente que pensaba que iba a ser algo espectacular, pero nomás fueron unos stickers que regalaron, la colaboración fue más con Japón. Vimos también recientemente el boom que hizo con los torneos, con las VTubers, o sea, las colaboraciones con cosas fuera de la FGC, llaman la atención. ¿Recuerdas que te dije que había más gente viendo una mona china no poder hacer un Hadouken que gente viendo la final del Evo? Uno aquí batallando, si la gente lo quiere ver es una VTuber mona china. Sí, y las colaboraciones funcionan y así van a ser cuando quieres atraer al público. Recordemos que Japón se volvió un lugar en el que ya no podías conseguir gente nueva, porque después de las VTubers, todos los japoneses jugaron Street Fighter 6 y ya todos eran rangos bien altos. Ya no había gente principiante, todos eran intermedios del auge que tienen las colaboraciones, de lo importante que son para las compañías. Y SNK lo entendió, lo vio y ya dice, ok, tengo un juego nuevo, vamos a hacer una colaboración con alguien. Y ahorita yo creo que me vas a dar entrada para hablar sobre Cristiano Ronaldo. Fíjate que las tortugas ninja también, güey. Es correcto, cuando Alex Lee cargó a S-Fighters en sus sombritos, cantando el tema y siendo la voz de todo y limpiando la imagen de Luke. Bien, entonces, ¿por qué te hago este comentario, güey? Porque recordemos que Fatal Fury va a traer también su propio modo World Tour basado en South Town y RPG y todo. Entonces, si Cristiano Ronaldo, mira, para mí sí es jugable, yo dejo en claro que de fútbol no sé nada. De lucha libre pregúntenme lo que quieran. He ido a Triplemanías, al Consejo Mundial, Arena México y demás. Tengo ahí cosas firmadas, conocí al de récord de máscaras mexicano que tiene récord Guinness. De lucha libre lo que quieran, pero de fútbol no sé nada. Y la neta es que si a mí me dices que Cristiano Ronaldo o un dude que va a ser un nuevo personaje que tenga la carita, los rasgos de Cristiano Ronaldo con ropa de futbolero, acá futurista, como sea, y se llame CR7, lo que sea, a mí no me afecta, güey. A mí se me hace chido porque la verdad, o sea, esto dice no tiene que ver con fútbol, pero por ejemplo, voy a decir dos cosas. Pero con el esport hacia donde quiere ir los juegos, pues sí tiene que ver con el deporte, güey. Fútbol, deporte, familia, unión, niños, niños, morrillos que idolatran a Cristiano Ronaldo, Fatal Fury, juegos de pelea, esports. Entonces siento que hay coherencia, güey. Ya sé que Cristiano Ronaldo ni al caso, güey, como también muchas veces ni al caso Omni-Man con Mortal Kombat, ni al caso el Homelander con Mortal Kombat. Ya lo sé. Pero también las colaboraciones siempre han rayado el que como Jaumaru en Soul Calibur Super sí va, ¿no? Él sí va o no va. Entonces, si llegara a ser jugable, a mí no me agüita porque pienso que también el jugador, pues ya tiene todo en la vida, güey. Ya hizo todo y ha ganado seguramente mil cosas y a lo mejor este, pues que esté inmortalizado en un juego, pues a lo mejor ese personaje iba a llegar, güey. Y era un personaje que a lo mejor a futuro se une al equipo de los deportes en KOF 16. Y a lo mejor este, quitan al Brian y entra a él o a lo mejor, ¿sabes? O sea, siento que a lo mejor estaba destinado a llegar un personaje de fútbol. Dijeron, pues hagámoslo CR7. ¿Quito quién llegó? Y agreguémosle el CU y agreguémosle todas estas cositas que hace Mortal Kombat. Entonces ponle tú que a lo mejor no queda, pero yo en lo personal, como que no estoy relacionado con Cristiano Ronaldo, este, yo vería un personaje más, güey, que tiene habilidades de fútbol. Si eso es que llega. Entonces es como para mí como algo que si ya ahora es Cristiano Ronaldo, pues lo consagra aún más, güey. Un saludito al Ángel Frick que acaba de llegar. ¿Qué onda, carnal? Mi querido Ángel Frick, bienvenido. Dice, hay bastantes comentarios, banda. Ya termino mi punto y está bien. Ponle que no llega. Eso es pensando en si llega. Y si no llega y llegan trajes, ahí es a lo que iba. El modo South Town va a necesitar bastantes cosas. Fatal Fury City of the Wolves es un punto y aparte, banda. Es la nueva administración. Es el cruce y pase generacional. Cosa que no tiene KOF XV. Entonces es el aprendizaje. Es el momento en donde aplicaron y vienen todos los errores. Y es el juego que va a buscar contenido integral. Entonces tiene su propio World Tour. Y si en ese propio World Tour hay unas misioncitas para que saques el traje de Cristiano Ronaldo. El esto. A ver. ¿Sabes qué pienso? Estoy mal. ¿Va a funcionar, sí o no? Porque va a funcionar, va a funcionar. Pero tengo una duda. Amiasis. Una duda. Ante. Garout va a traer modo tipo World Tour, ¿verdad? Sí. Sí, güey. Es correcto. Sí. Tipo como RPG y esas ondas. Sí, vas a desbloquear colores, patrones, todo, güey. Ronaldo va para allá, güey. Sí, puede ser. O sea, Ronaldo puede ver ahí con, no sé, algunas misiones o alguna cosa que tenga que ver con cosméticos para personajes. Porque, no sé, o sea, pero me suena bien. Sí, lo que creo es que él tiene una marca, la marca CR7, que también es, aparte hay ropa, por lo cual también puede ser los cosméticos solamente con el branding de CR7. Ok. Pero oye, hay algo, yo tengo mis teorías que conversé con John, ¿verdad? O sea, de todo lo que, toda esta colaboración. Échalas, 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 porque complementan lo que iba a decir, Ro, pero dílas tú. Sí, miren, si quieren más, pero no. Es algo extenso a lo mejor, pero bueno. Si me conocen, no me conocen. Yo, aparte de los juegos de pelea, me encanta el fútbol. Me encanta todo lo que tenga que ver con el fútbol, desde táctica hasta las cuestiones monetarias. Y en este caso, se mezcla todo. Como saben, actualmente, Cristiano Ronaldo se encuentra jugando en los Emiratos Árabes. Se encuentra con el Al-Nazar, un equipo dueño, el dueño del equipo es el Fondo de Inversión Saudí, quien también es dueño de una parte, una de las divisiones también es dueña de SNK. Por lo cual, Cristiano Ronaldo tiene esa vinculación indirecta, pero contractualmente, Cristiano Ronaldo tiene dos temporadas para jugar fútbol, una para quedarse dentro del equipo como parte del consejo, y probablemente, no recuerdo si es hasta el 2027 o 2030, que tiene que estar como embajador de los Emiratos Árabes, porque ellos quieren limpiar la imagen que tienen del exterior de esos países, o de ese estado. Por lo cual, no se me hace raro que sea parte del trabajo de Cristiano, tener que ponerse a la par con los otros fondos, con otras inversiones del fondo, ¿verdad? Porque, recordemos que los futbolistas tienen dos tipos de contrato, el de fútbol y el de imagen. Por lo cual, el contrato de imagen, ellos son dueños de una parte, y Cristiano Ronaldo tiene que trabajar para ellos también como publicidad, y en este caso, se presta para el juego. Puede ser algo directamente con ellos, de esa manera, pero también hay más cosas que involucran a Cristiano Ronaldo. Hace poquito, ¿recuerdan que hubo el Mundial de los eSports? ¿Que dónde se hizo? En los Emiratos Árabes. ¿Quién apareció jugando Tekken? Neymar. Neymar estuvo ahí también. Muy bien. Porque él forma parte de otro equipo de los Emiratos Árabes, y parte de sus contratos porque estamos hablando que a Cristiano Ronaldo les pagan 86 millones de dólares al año. Es una locura de dinero. Y es un dinero que no es fácil de pagar, y tienen que desquitarlo de alguna manera. ¿Por qué creo que va por la onda del fondo de inversión saudí? Lo digo porque conociendo los números que genera Cristiano Ronaldo, él es la persona con más seguidores en Instagram. Cada una de sus publicaciones. Cobra aproximadamente 3 millones de dólares. Es mucho dinero el que se mueve. Pero digo cobra porque no estamos seguros, ya que no vemos sus contratos, pero podemos decir que cobra entre 3 o 4 millones de dólares por cada publicación. Es una de las más, más pesadas en cuentas, en Twitter, en Instagram. Y también Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto como un empresario en los videojuegos. Por eso también podemos decir que Cristiano no se ve ajeno a esto. Actualmente, para este año, en diciembre, va a salir un juego que se llama UFL, que es un juego de fútbol, muy parecido al FIFA, que tiene la... bueno, ya el FIFA ya se murió, ¿verdad? Ahora se llama EA o EAFC, algo así. Y este juego tiene la casualidad de que tiene directamente la licencia de FIFA y uno de los inversores es Cristiano Ronaldo. Por lo cual podemos decir que Cristiano está ya consciente de los videojuegos. Saben que existen, saben que es un mercado. Y Cristiano Ronaldo, pues, es una persona que llama mucho la atención. Y el Fondo Árabe sabe que tiene ahí una mina de oro, sabe que puede darle impulso a sus otras inversiones mostrando su cara por todo lo que representa él. Una persona que viene desde abajo, una persona que siempre ha trabajado su cuerpo, que siempre se mejora, se preocupa en mejorar, que es una persona muy enfocada en su trabajo. Da una buena imagen, da una buena imagen para el juego, da una buena imagen para la compañía que es SNK y da una muy buena imagen para el país, los Emiratos Árabes. Es esta cosa, pareciera muy política y lo es, pero son cosas que se complementan conforme más la vas pensando. No quiere decir que esa sea la verdad, pero las cosas que han hecho los Emiratos Árabes con el Mundial de Esports, con este cambio de imagen, metiendo a Cristiano Ronaldo a uno de los juegos de las compañías de los cuales es dueña. Y ves que cómo esto se mezcla y Cristiano, pues es una de las figuras más importantes en la actualidad en cuanto a presencia de imagen y de marca, ya que él está siempre en el spotlight. Cualquier cosa que haga siempre se va a hablar. Cristiano Ronaldo es tan importante y por eso la colaboración, sea lo que sea, como dice John, un skin, sea algo como un cosmético nada más para ponerle la marca CR7 de alguno de los trajes o que padrina un jugador de ahí de los personajes jugables, va a dar de qué hablar, va a hacer que la gente voltee a ver el juego y obviamente le va a dar una nueva dimensión a lo que conocemos como publicidad en los fighting games. Bien, ahora ya resumido eso en lo personal, si quieren vámonos de uno por uno, yo estoy súper a favor de que esto pase, también no me gusta el fútbol, ni tengo idea de la carrera de Cristiano Ronaldo, ni sé, y es más, sé tan poco de fútbol que hasta les puedo decir que si tuviera que inclinarme a un equipo, sería la América. Entonces, y ni sé, y por Cuauhtémoc Blanco, por la era Cuauhtémoc Blanco, yo no sé por qué me acuerdo de Morrillo, y decían, oh, la América y todo, si algún día tuve un jersey y todo, de Morrillo fue el de la América. Entonces, sé tan poco de fútbol que si les digo que le fuera un equipo por ir, ni siquiera es a León, que tiene aquí unos fanáticos de León que es una gran fanaticada, ni sé terminologías de fútbol, ni sé ni qué es un tiro libre, pero a mí esto se me hace positivo, se me hace muy chido, y lo que sea que vaya a venir, creo que SNK ya ganó, Fatal Fury City of the Wolves ya está en la boca de todos, y esté como esté Cristiano Ronaldo, que todavía ni sabemos, yo ya ahí son conjeturas que ahorita quisimos resolver, fluir de las posibilidades, que si personaje, que si apadrina a otro jugador, que si está el stage, que si son cosméticos, que para el World Tour, creo yo que todo suma, que va a funcionar, y ayudará con ventas, ayudará con posicionamiento del juego, y creo yo que si estábamos diciendo del marketing, estábamos diciendo de, y también entender como hablábamos, que el mundo está súper cambiante, las cosas ahorita para llegar a morrillos, para llegar, nos parecerían como raras, nos parecerían como a primera instancia, como en contra de nuestra forma de pensar, nuestra comprensión de lo que debería de ser, pero pues creo yo que hay cosas que, que a lo mejor somos más receptivos, y cosas que podemos rechazar, y no tiene nada de malo, pero pues están enfocadas a, a otra estrategia, a otro público, y, y pues habrá algo, habrá algo que, que, que nos llame, ahorita yo ni siquiera, toco esto metiéndome con lo que dijo la comunidad en redes sociales, porque siento que, ni siquiera puedo decir que está dividido, yo en la mayoría, este, leí que, que por más bizarro y random que sea esto, el, el, o sea, es, no es blanco ni gris que esto funcionó, que antes de irnos a como a eso de, ¿qué creen ustedes, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su impresión? ¿Sirve? Al rato Capcom debe llevar a Messi, yo quisiera decir que también Keanu Reeves ha estado, Keanu Reeves es el, el actor, el actor que probablemente nos cae bien, conocemos desde Matrix, desde Freddy Krueger, ah, no, no estuvo en Freddy Krueger, eh, lo confundí con Johnny Depp, desde Matrix, desde John Wick, y verlo a, Keanu Reeves, en, el juego este de, ay, este juego de, Cyberpunk, pues, dices, ah, Keanu Reeves, sí, hasta en la sopa, al, Goose Frink, que sale en Breaking Bad, que también estuvo en otro juego, o sea, tú ves al actor y lo ponen donde sea, y, y, pues siento que estas cosas han pasado, Kenny Omega en Street Fighter 6, no manches, cuando hizo el trailer, a lo mejor nada más es un trailer, güey, un trailer como que hizo el Kenny Omega, cuando, cuando hizo el performance, la actuación de Cody, que fue súper, de los trailers más chidos de presentación de personaje, que se han visto en la historia, y ahí quedó, güey, obviamente Kenny Omega está más vinculado a la FGC, Kenny Omega está activo, ha, ha estado jugando contra otros jugadores de la WWE, y siento yo que, que como sea, son push, son empujes, son gasolinazos, son bazucasos, son cañonazos, que a lo mejor, este, son, también evolucionan, y también ahora, ahora se fueron hacia la parte del, del fútbol, agarraron a Cristiano Ronaldo, no, lo que decían ustedes, no a, no a, cabañas, no sé, güey, entonces, es lo que tengo que decir, y yo lo, yo lo encuentro positivo, lo que sea que vaya a venir, lo encuentro positivo, el juego todavía ni sale, el juego todavía ni sale, o sea, no veo, siento que también ahí, ayuda mucho a, a saber que, que lo que sea que vaya a venir, es tan ambiguo, güey, puede ser tan random, tan aleatorio, son un n número de posibilidades, y a estas alturas, la gente ya sabe, si va a entrarle a, o no al Fatal Fury, y Cristiano Ronaldo, no tiene que ver en esa decisión, eh, no sé qué piensen, banda. ¿Qué piensas? Como ya lo comenté, para mí esto, solamente es cosa de marketing, la, la gente que se va a quedar a jugar, ya lo decidió, yo también, yo desde el día uno, yo sabía que iba a jugar esta, el juego, estuviera o no estuviera alguien, o un personaje, bueno, si estuviera, si no estuviera Villene, me lo pensaba, pero anunciaron a Villene, es la Jotaru, así es que, vamos a, van a tener que batallar, lidiar con ello, pero, para mí es eso, es una movida de marketing, no nos tiene por qué, por qué, este, afectarnos, es, llamar la atención, lo están logrando, están haciendo que sea el tema, este fin de semana al menos, ya veremos, cuando se dé el anuncio, cuál va a ser la resolución de todo esto, va a ser un, un, un simple, un esquí, va a ser un bloguito, va a ser un personaje padrinado, va a ser una pose de victoria, no sabemos, vamos a esperarnos, hasta que se dé el anuncio, porque ahora, hay expectativa, de ver qué hará SNK, y el fondo de inversión saudí, con Cristiano Ronaldo. ¿Y tú mi cuervo? No, pues yo no voy a decir, una cosa de fútbol, ser ni madre, te soy bien honesto, me molesta, no, me da risa, sí, estoy contento mucho, porque es una forma de monetizar, este, nueva, ya lo han intentado, infinidad de veces, lo intentaron con la misma comunidad, de monetizar, y nomás te voy a poner un ejemplo, Tekken 7 te vendía la frame, las hitbox, nomás ahí te la pongo, este, y entonces están viendo otros modos de monetizar ahorita, que con, esto está bien, va a traer gente nueva, va a vender más, va a hacer todo esto, y, y para mí está bien, y fíjate que ni me va, ni me viene, o sea, está chido, yo lo veo bien, es un buen intento, para mí, mientras sepa monetizar, caiga lana, y, y este juego, no se muera, yo soy feliz, así te la pongo. Sí, entonces, bueno, creo que coincidimos todos, en que, en que es un, en que está bien, está bien, que también, hasta que se salga, hasta que salga, podemos ver algo, que se quede en bien, y ya, probablemente, hasta que cambiemos de decisión, de no, eso no iba, pero bueno, o vamos a ver algo, que digas, está súper bien, hasta que salga, porque si está, está muy, eh, raro, o sea, pues no sé, güey, que como decir, que está mal, algo que todavía no se sabe, o sea, es como que ves la torta, y digas, no güey, no me va a gustar, ya está ahí la torta, ya te la prepararon, ya se ve la hamburguesa, de Goku, que me comí el otro día, sabes que no me va a gustar, no sé, o sea, siento que si hay que darle una mordida, o sea, hay que verla, hay que tenerla, y hay que estar ahí, entonces siento que, vamos a ver, a mí la verdad, algo que me encantó, me encantó que yo estaba el sabadito, bien trancas, en mi universidad, me llega el mensaje de Cuco, a los segundos, gracias Cuco, y, ¿qué es esto? Es que es una broma, y a los minutos, lo empieza a compartir, en todas, en todas sus redes sociales, y ¿saben qué pasó banda? a, obviamente, toda la comunidad de LifeGC, hablando de esto, secundariamente, los medios, prensa de videojuegos, que no son de LifeGC, hablando de esto, al día siguiente, horario de Japón, Kotaku, Famitsu, For, For, Gamer, hablando de esto, o sea, sí, sí, ya iba a las más de 20 millones, sí, yo, yo comentaba, que iba a tener más vistas, que todos los rosters, y todo lo que sea, de, de, revelación de personajes, de Kof, y entonces, pienso que, es más, hasta el Sharín, y le, y se lo digo directamente, al Sharín, que, y díganme ustedes, a Sis Cuervo, y la banda, que está aquí en el chat, que jamás, de los jamás, se le hace un video, a SNK, a Kof, a nadie, hizo un video, hablando de esto, por Cristiano Ronaldo, obviamente, yo sé que SNK, no le mola, no le ha de molar, al tío, pero lo hicieron, banda, lo hicieron, y, y esto es, apenas una paladeadita, de lo que por sí solo, hizo Cristiano Ronaldo, en, tres minutos de su tiempo, en lo que redactó, y dijo, se vienen cositas, entonces, ¿podrá gustar o no gustar? Claro que sí, es válido, pero yo siento que, no se ha visto, wey, y, y lo que se vio, se vio preparado, se ve que está, que hubo producción, paleta de color, yo lo vi, ya vi varias veces, transición de colores, a los, a la paleta de color de Garo, y luego los balonazos, chacaleando la puerta de metal, porque se ve que sale del estadio, a la puerta, y del otro lado, se ve como una fábrica, ¿sabes? Se ve como algo, como un, un interior de una, fábrica, entonces, sabe, wey, y el juego, lo que más me intriga es, todavía ni sale, o sea, si ya hubiera salido, y viene esto, en lo personal, sería más hype, wey, más teorías, si ya hubiera, si hubiera salido esto, al mes del, del lanzamiento del juego, pero todavía ni sale, ya están, sacando estos bazucasos, wey, que podrá venir después, es, gusta, está, habla, está, ha, está, Gracias.